Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pika, este es el noticiero para adolescentes y niños más interesantes en realidad el único de Bolivia. Qué suerte tienes de sintonizarnos porque ahora te traemos las mejores notas, más interesantes y divertidas. Vamos a ver los titulares del día de hoy. Hoy en tu noticiero Pika, estuvimos con Alcira Skater. También en nuestro Pika Express te hablamos de qué importante había sido jugar. Y en nuestro Pika Medica, ¿cómo sobrevivir al acné? Esto y mucho más en el noticiero que más te informa y más te entretiene. Porque si les gusta a tus padres es recontra aburrido. ¡Pika! Los skaters en La Paz y es una realidad gracias al nuevo parque de skate en Pura Pura. Pero esta vez Pika ha estado interesado en conocer a las chicas que practican skate. O sea que vamos a conocerlas. Hola Pika, mi nombre es Alcira y bueno, estamos en el skate park de Pura Pura y bueno, estamos patinando. Aquí en La Paz, la mayoría que patina son chicos. Entonces pues es muy difícil encontrar chicas. Cuando estás con chicas te sientes un poco más a gusto o tal vez más cómodo. Porque ya digamos al patinar y al caer ya no te da tanto miedo al principio como cuando estás con los chicos. La verdad he encontrado en estos chicos a hermanos, amigos, hermanos. El skate tiene dos orígenes distintos. El primero en los años 30. Muchos niños usaban patinetas con manubrios caseros, pero que solo les servía de apoyo. No los podían usar para dirigirlo como una bicicleta, pero después sacaron el manubrio para hacerlo más divertido. Así también en los años 50. Muchos surfistas en California empezaron a poner ruedas debajo de sus planchas para usarlas en las calles de sus ciudades. Podríamos decir que así nació el skate. Sin manubrio, sobre cuatro ruedas y con el equilibrio. En este deporte lamentablemente sí tienes algún moretón. Eso siempre va a pasar. Yo creo que una vida sin riesgos no es vida. Sería monótona y sería aburrida. Entonces pues yo creo que sí deberíamos arriesgarnos a ser públicos. Porque en ellas, en el momento en el que tú te planteas hacer un reto y lo logras, es sumamente genial. En la plaza Villarreal hay una rampa que está totalmente mal construida y pues me rompí la pierna. Entonces tuve que dejar de patinar como un año. Sí, varias personas me han preguntado si te caes tanto, ¿por qué sigues patinando? Es como de instinto de superación. Que agarras, tomas la tabla, sabes que te vas a caer y te vuelves a levantar y lo vuelves a iniciar. Ahora les voy a explicar cómo se hace Loli. Que Loli es el truco más básico en lo que es el skate. Colocamos el pie de atrás en la parte del tail y el pie de atrás de los cuatro tornillos que es la parte del nose. Utilizamos el otro pie para raspar, para nivelarlo todo. Es decir, golpeamos mientras esté así, el otro pie raspará, cosa de que se elevará, se alineará y caerá. Otra vez. Entonces, básicamente, esto es el pie. Voy pica. Que nada te detenga, este es el ejemplo. Si tú, amiga, amiga que nos estás viendo, quieres hacer skate o a cualquier otra cosa que te hayan dicho que no es para chicas, están equivocados. No hay límites, por favor, ve por tus sueños. 962 estudiantes de toda Bolivia compiten en la cuarta Olimpiada Científica Estudiantil que acaba este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz. Los estudiantes de secundaria atravesaron las cuatro etapas. En los colegios, en su distrito, en su departamento y ahora nacionalmente. Esto ayuda a promover el desarrollo de capacidades e identificar talentos en ciencia y tecnología en estudiantes de educación regular. ¡Felicidades a todos! ¿Problemas relacionados con noviazgos violentos, bullying, trastornos emocionales y salud sexual? ¡Tenemos la solución! Se abre un centro de ayuda psicológica en La Paz, en Sopocachi. Gracias a la iniciativa de vecinos, ahora la comunidad tiene un espacio gratuito que no solo está dirigido a jóvenes, sino también a familias en general. ¡Este es un logro fantástico! Tanto nos reclaman de por qué jugamos en el colegio, en la casa, en todo lado. Es por eso que Pica ha preparado este reportaje especial hablando sobre la importancia del juego, la importancia de lo lúdico. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces los adultos te han dicho que jugar es una pérdida completa de tiempo? Pues, ¿qué crees? Obviamente están completamente equivocados. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington se ha dedicado a investigar la importancia del juego en el desarrollo de tu cerebro. Pues, hasta hace no mucho, se pensaba que el juego en crías de mamíferos ayudaba a desarrollar habilidades físicas como la caza, por ejemplo. Pero gracias a esta investigación dirigida por Jack Paksek, se ha descubierto que el juego evidentemente produce grandes cambios en el cerebro, pero no desarrolla habilidades físicas, sino habilidades sociales y la capacidad de interactuar con otras personas. El estudio también dice que las horas que pasamos jugando son a veces más provechosas que las que pasamos en el colegio. Sí, lo dice el estudio. No lo dice Pica, lo dice el estudio. Así que ya sabes que no te digan que pierdes tu tiempo. Y ve a jugar. ¡Y sigue jugando! ¡Y sigue jugando! El acné es la pesadilla de muchos adolescentes. Y es que entre hormonas y bacterias se encargan de que no salgan granitos y espinillos. En internet y en la calle te ofrecen formas naturales de curarte, pero siempre es mejor que vayas al dermatólogo o dermatóloga porque hay muchos niveles de acné. Si quieres ayudar a tu piel ya no más, puedes comenzar bajándole a las gaseosas, las galletitas y los alimentos con mucha mayonesa y grasas. Y más bien comer verduras y frutas y tomar mucha agua. ¡Pica me diga! Ya no sé qué decir. ¡Final de Pica! Gracias por acompañarnos. Esto fue todo por hoy. Ya sabes que estamos en la página web www.pica.com.gov. Estamos en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través de la internet. Se viene la revista Pica, la radio Pica y los nuevos conductores de Pica. O sea que sigas, ¿sabes? ¿Quieres reemplazarte? Escríbenos. Gracias. ¡Chau!